En una noche, tenebroso y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que allá en tu pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí, me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí, mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin ver ser mal le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Ay! 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 ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, no más amigo Carlito Hernández! ¡Escuche esta melodía! ¡De parte de su esposa! ¡La Señora Blanquita! No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero así viviría agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su sujefe José María se dispuso Un bocilla y la sota Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Ahí dice José María no tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a esta loma Tendieron sus carabinas Y se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Parece hacerte un cañón Muchos brazos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que tenemos En mi estado de guerrero Que ripó su valentía Hace contra del gobierno Sería las diez de las noches Él salió de Kutitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Quizás sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no siga disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle si venga a traerme No se estará desvelando Arreglate veintidós Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola a saber Y el comandante Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contento en Ejecio López No le brindó ni a mi padre Si me tiraron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emerción lo abrazó Con mucha resolución Lo solo para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la veintidós? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Ejecio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no es comarde Me ha matado la gallinita A un guayo de cosas grandes Que milagro chaparrita Ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos O si no Nos escribemos Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá Y nos hallara platicando Le dirías que te debía Chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Al cortar un mirasol Se deladio la ramita Que cosas tiene el amor Chaparrita de mi vida Que hasta sueños se me quita Cuando la miro pasar Parece que voy con ella Parece que veo la luna Rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas Donde da temprano el sol Soy prientito No lo niego Chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas les ponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no, si no, si no, si no, si no Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puede ir muy mal Porque te puede ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien, nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido de mis compañeros presos Mira como ando mujer por no querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mi bien Tirado a la borrachera y a la perecida Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera como maldición Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecida Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera sin estimación Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perecida Tú y solo tú Tú y solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Corre que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodillada Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Música 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 Estoy perdido Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas De tu querer Música Yo que te quiero Con todo el alma Y tú me quieres Con tu bebé Música Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios, así me matas sin compasión Si me marchara, lejos, muy lejos, a donde nunca me oirlas hablar Solo me llevo mis sufrimientos, que tal vez nunca podré olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios, así me matas sin compasión Margarita Margarita, no te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito, para que bailes la polga Al estilo Tlacuachito Desde aquí te estoy mirando Cara, 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 frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima me da Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Ahí, prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar Si, 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 si Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó En el medio agosto Yo con tristeza y con dolor Les cantaré Pero un día fue de sus treinta Como a las tres Cuando la muerte se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba tomando La uvaena Era soya con un hombre Desconocido O sea que el hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dictar Yo soy tu amigo Y pa' probarte Tené un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Ya de salida Paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Luego se mete Y aquel se quedó En la puerta Diciendo amigo Traigo ganas De cantar Falta un corrido Y aquel quiso Hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía Cantar Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todos le hablaban Rogando Que no se fuera Hoy es tarde Y mire Está cayendo el agua Hay que cuidar Que no creen Que están en su tierra Como el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón El pobrecito Ya no llegó A su idiota Lo asesino De ese hombre Infame Sin razón Luego que vieron Que en Claudio No aparecían José Raena Vino a buscar 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 Que Raimundo Que Raimundo Y José No podían A ver Hasta el lunes Como a la hora De la tarde Sujo Raimundo Que lo pueda Gozer Se fue Raimundo A donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Si Raimundo Al conocerlo Lo que era Yo te perdone Hay que a dos La odio No hay nada Recibo en Parce El municipio De Atoyán Fue el comandante Y otros cuatro Federales Ellos dijeron Así que dices A los padres De la era Que los hijos Se hayan Sepultado Al pie Un chico Las flores de tu florero Son como tú De bonita Pero qué bonito Huelen En medio De tus manitas En medio De tus manitas Pero qué bonito Huelen Primero compré Florero Y después Lo llené De flores Como han llorado Mis ojos Por no tener Tus amores Por no tener Tus amores Como han llorado Mis ojos Flores rojas Las flores blancas Te traigo Pa' tu florero Si te gustan Dame un beso Que de tu boquita Quiero Que de tu boquita Quiero Si te gustan Dame un beso Por encima De las flores Corren gotas De rocío Todo lo hermoso Que tienes Corazón Dime Es mío Corazón Dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Música Música Bajen gilgieros y cardenales, aves cantoras arrímense aquí Hoy que ha venido un fiel amigo, con mucho gusto a pasear por aquí Aves del viento, por favor les pido, que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo, pues algún día me irán a ver A mi me han dicho que en tierra ajena, se encuentran buenos amigos Como no quieren que me dea la pena, si ni los he conocido A sus terrenos vine a pasear, vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren, yo los invito, al rumbo de mi cañal Solo cantando y oyendo cantar, disiparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar, niritos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído, le den la mano Que no me traten como frastero, que también soy mexicano No 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 Compré mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Ramos de él Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha negado Los milagros de tu virgen A mucha gente ha curado Música De diferentes lugares Tiene gente a pendejar Música El día de la candelaria Música No se puede ni pasar Música A mirarse virgencita Música A ti compara realidad Música Música Con la devoción más grande Música 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 Siempre el cine es mi tienda Música Para caminar tranquilo Música Dirgencita de los lagos Música Yo siempre estaré contigo Música A la orilla de una playa Una sombra negra vi Música Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Música Caballero, caballero Que andas siendo por aquí Música Ando en buscas de mi esposa Que hace tiempo la perdí Música Pues su esposa Ya está muerta Eso mismo yo lo vi Música Música Cuatro candeleros blancos La alumbraron La alumbraron La alumbraron Ay, ay, ay Música 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 Cásate esposo querido Música Cásate no andes así Música Música La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí Música Música De los hijos que quedaron Sácalos Sácalos a divertir Música 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 Se secó Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Música Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Música 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 Soy el más delichado del mundo Música Y la culpa La tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Música Él pidiendo en la calle limosla Para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí Ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Música Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrotecido Sabrá Dios que tanto no maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Música Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que llevaba pa' comprar más vino Y yo briado no oí que tocaba Así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música Música Ingeniero Música 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 Me escuchen con atención Todos los que están presentes Música Le diré lo que pasó Como a media dos del puente El pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Música Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Música Nos topó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaba Música Música Y el arroz en borramiento Humberto y Patricio Ramos Música Música Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Serán unos calentados Música Música Se agarraron a palazos Se agarraron frente a frente Música Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentaron Hoy juntitos sobre el puente Música 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 Rosendo después decía Con dolor y sentimiento Música Música Ya mataron a Patricio Es de lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Música Rosendo se devolvió Con ganas de pareja Música Música Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Música Música Cuando estaba en el hospital Estaba bien Estaba bien Recordado Música Música Que lo tierno Que lo tierno había pagado Música Cuando ochento estaba bueno Y era un hombre de valor Música Música Hay que vivir convencido Que el más camino es traidor Música Ya con esta me despido Me despido Para siempre Música Música Adiós todos mis amigos Si les veo un gallo valiente Se van a acordar de mí Cuando pasen por el puente Música 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 Ay amigo ¿Qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Música Un papel me dejó en el burón Música Y una foto tirada en la cama Música Donde estaba colgada de un hombre Música Que sin duda con él me engañaba Música Música Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rengones Música Música Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Música Yo no sé que le debo a la vida Música Que me paga con puras traiciones Música Música Ella dice que dejo la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música Música Que palabras tan crueles leí Música Que manera de echarme al olvido Música Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mi Música Y yo vago en el fondo del vicio Música Ella dice que dejo la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música 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 Quien fuera el buque de mas potencia Para arroscarme al fondo del mar Música Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera Me enamore Música Música Por tus ojitos chinos y bellos Que yo por ellos me moriré Música Quien te besara tus lindos labios Que son de azúcar y son de miel Música Aquí en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música Tú me juraste un dichoso día Y de testigo Y de testigo pusiste a Dios Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música Tú me juraste un dichoso día Que me amaría Que me amaría Que me amaría sinceramente Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Pa' que las cantes Yo ya me voy Música Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Música 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 Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Música Música Para de avisar Música 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 ¿A dónde está mi amada? Música 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 Levántate Música No seas ingrata Música Música Levántate Música Música Mira el que te ama Música Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Música 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 Ya viene amaneciendo Música Y yo sigo con mi canto Música 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 Y sigo con mi canto Música Compréndeme, si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro, extrañándote corazón ¡Suscríbete al canal! Ay, de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver De lo pasado pasado es imposible volver Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Pasaron, pasaron mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento Mis traiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de miel Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas Que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Toditos mis males Cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de hierro Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron Desventurado de mí Ay, de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Si antes fui yo Si antes fui yo y no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Mi vida es prestada Mi vida es prestada Mi alma es mugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Que se acuerden Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir ¿Por qué se acuerden de un amigo? Aunque Tengo aquí Que se acuerden de un amigo Que se acuerden de un amigo Con fin Bueno, todo elко Es el nariz Es el vino Que se acuerden de un amigo Cena y grata me trae rendido, desde el momento en que yo te conocí Distintas flores he conocido, pero no hay una que te iguale a ti Perdí mis padres, perdí mi honra, perdí tus besos y todo perdí No más por culpa de ser borracho, Cena y grata por seguirte a ti Soy marinero de puerto en puerto, voy navegando en un buque de vapor Y voy en buscas de mi cenaida, que se ha embarcado para Nueva York En este mundo no habrá quien sobre, no faltará Quien me sepa querer Por la de buenas que dio mi sombre, no he de rogarle a ninguna mujer Ya me despido de mi cenaida, ya me despido porque no soy de aquí Y si algún día de mí te acuerdas, no más no digas que quedó por mí Y si algún día de mi cenaida, que se ha embarcado para Nueva York Y si algún día de mi cenao, te acuerdas, que se ha embarcado en un buque de vapor Y si algún día de mi cenaa, que se ha embarcado en un buque de vapor No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada El Cristo de su montaña, el cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, y adoración de la gente El Cristo de su montaña, el cerro del cubilete Comienza siempre a su jugada Delliga, la vida no vale nada En el lugar de un cuadro del cubilete Cuando se levanta el cubilete En el lugar de un cuadro del cubilete Pegue un cuadro de cubilete Camino de Santa Rosa Que pasas por tantos pueblos Que pasas por Salamanca Que ahí me llega el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado No pases porque me muero No pases porque me muero Estoy perdido Sin esperanzas Sin esperanzas De tu querer Yo que te quiero Con toda el alma Y tu me quieres Con tu deber Mejor me dieras Mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Yo ya no quiero Más tus desprecios Así me matas Sin compasión Más tus desprecios A donde nunca me oirlas hablar Solo me llevo mis sufrimientos Que tal vez nunca podré olvidar Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero, mato desprecios Así me matan sin compasión Tienes con las líneas Gracias por ver el video.